¿Qué es la neurotecnología? Dice que es la puerta abierta a leer y escribir en nuestro sistema nervioso. ¿Y esto qué significa? Que es una tecnología que nos sirve para escribir y para leer lo que dice nuestro sistema nervioso. Pues es lo que vamos a intentar explicaros hoy. Así que nada, bienvenidos y esperemos que sea interesante para vosotros, aprendáis algo y podamos explicaros un poquito más de qué trata todo este mundo. Bueno, como sabéis, el tema de la neurotecnología y de los, bueno, los cyborgs, etcétera, etcétera, lleva siendo un recurso, en este caso cinematográfico, pero también un recurso literario durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo sabemos del pequeño Frankenstein, del hombre del millón de dólares, que tenía diferentes implantes y era capaz de correr muchísimo. Ahí estamos viendo también la mano de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, que le implantan una mano, que él siente también perfectamente la mano y la sabe controlar. Ahí tenemos una imagen también de Johnny Mnemonic, que podía leer el pensamiento, etcétera, etcétera. Son recursos que parecen que sean ciencia ficción y eran ciencia ficción y nosotros lo que queremos ver es saber hasta dónde llegamos. También está Terminator, que era un robot, un cyborg. Luego está Avatar, que es muy interesante, porque era una persona que se metía en una cápsula y se leían los pensamientos y con eso podía controlar él un avatar, en este caso en otro planeta, que podía moverlo y sentirlo perfectamente. Luego también tenemos Transcendence, la película en la que Johnny Depp lo que hace es realmente subir todo lo que es su conciencia a la red, a Internet y empieza a poder controlar todo y se vuelve un ente inmortal hasta que la red obviamente se apague. Y luego también tenemos Robocop, que es en este caso debido a una explosión, una persona pierde partes de su cuerpo y lo restauran gracias a la tecnología que interactúa con el sistema nervioso. Bueno, esto parece ciencia ficción, es ciencia ficción y hoy lo que nosotros queremos contaros va un poco en esta línea, es decir, de todo esto, es todo esto real, es todo esto un cuento chino, de dónde estamos, llegaremos algún día a ver algo parecido, porque muchas veces hemos visto con las novenas de Julio Verne que se puede llegar a la Luna, porque no se va a poder llegar a poder ver algo así de una manera controlada. Entonces, mi compañera Lara y yo vamos a intentar explicaros un poquito esto y a partir de esta presentación veremos al final si hemos conseguido abrir un poquito vuestra mente, demostrar dónde estamos y podamos hablar luego en las cuestiones y respuestas que tenemos al final del webinar, podamos interactuar y poder responder a las preguntas que podáis tener en este ámbito. Así que Lara, cuando quieras, lo dejo en tus manos. Sí, hola, buenas a todos. Bueno, pues igual un poco a causa de lo que ha contado Ander de las películas, ya vemos que nos suena esto a cuento chino a veces, ¿no? Pero la realidad es que la neurotecnología lleva con nosotros muchísimos años intentando también mejorar ciertos aspectos que sobre todo los hemos enfocado mucho al tema de la salud. Entonces, fijaros ya como en 1958, estamos hablando hace muchos años ya, comenzaron a ponerse los primeros marcapasos. Y si nos ponemos a pensar qué es un marcapasos, es un dispositivo, una tecnología que implantamos dentro de nuestro cuerpo, cerca de nuestro corazón, para intentar modular ese ritmo cardíaco, ¿no? Y esto que puede sonar muy raro, ahora mismo lo tenemos muy asumido. Entonces, unos años más tarde también, pues ya salieron los implantes cocleares, que es para tratar a personas que tienen problemas auditivos. Y en el 89, que es hoy hace tres décadas, se implantaron los primeros electrodos profundos en el cerebro. Esto fue un tratamiento que se empezó para pacientes de Parkinson, que veremos un poquito más tarde luego. Y ahora mismo, pues se está usando también para tratamientos de epilepsia, de dolor, de depresión. Seguían un poquito más adelante, la tecnología iba evolucionando. Y en el 2013, pues se desarrollaron ya unas prótesis oculares para tratar cierto tipo de patología, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que queremos ver un poquito es si vamos avanzando tanto, ¿dónde estamos hoy, no? Y a dónde podemos llegar. Y el tema es que el campo de la neurotecnología, pues está en auge, está creciendo. Y esto lo vemos, si nos fijamos en las cifras del mercado, que ya en el 2013, que hace ya unos añitos, era de 8.000 millones de dólares. Y lo que habían estado viendo es que era que en los tres años anteriores había habido un crecimiento de 24% anualmente, ¿no? Esto es increíble. Entonces, bueno, pues se ve que la neurotecnología está avanzando, está creciendo, tiene un campo de aplicación muy grande y esto también es debido a que tenemos alrededor de 2.000 millones de personas que están sufriendo algún trastorno neurológico, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos comentado es que hasta ahora quizás las tecnologías se han aplicado más a la salud, pero con este desarrollo se está viendo el potencial de la neurotecnología para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Para quizás aumentar también más el potencial humano, tanto física como mentalmente. Y uno de los ejemplos de esto es, pues bueno, este artista británico que la historia de este chico es que no podía ver colores. Y entonces lo que hizo fue implantarse esta antena que veis y ahora lo que es capaz es de oírlos. ¿Vale? ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo puede oírlos, no? A través de la antena. Esa antena lo que hace es captar las diferentes longitudes de onda de la luz y las traduce en ciertas vibraciones que le llegan al cráneo, le llegan a su sistema auditivo y él las percibe como sonidos. Entonces, bueno, pues él ha podido aumentar unas capacidades y ahora mismo, bueno, pues creo que está pensando en sentir el tiempo, intentar controlarlo, pero bueno, ya que se nos escapa un poco de webinar. También otra de las aplicaciones que se está haciendo gracias a la neurotecnología es para mejorar el aprendizaje. Entonces, en ciertos cursos online han empezado a hacer unos test con participantes en donde se les pone un gorro con sensores de EG que veremos un poquito luego y lo que intentan es monitorizar si ese participante se está aburriendo, está manteniendo la motivación durante la clase y bueno, ahora mismo se está aprendiendo a interpretar esas señales, ¿no? Pero lo que se quiere en un futuro es poder intentar adaptar en tiempo real ese contenido del curso para tener un aprendizaje más personalizado. Pero bueno, si hablamos de que la neurotecnología está de moda, está de auge, no nos podemos olvidar de estos dos personajes, que son Mark Zuckerberg de Facebook y Elon Musk, el creador de Tesla. Que bueno, pues que en estos últimos meses, años, han mostrado bastante interés en este tipo de tecnología, en este campo, ¿no? Y están invirtiendo muchos millones. En el caso de Facebook, pues bueno, empezó con la idea de no necesitar las manos para teclear en el ordenador o en el móvil. Entonces, poder escribir solo con el pensamiento. Y ahora están desarrollando un poquito más la idea y están pensando en poder controlar un entorno de realidad virtual o de realidad aumentada solo con el pensamiento. Entonces, bueno, pues han hecho ya unos test con personas y al principio lo hicieron con los cascos estos que os he comentado de EG, pero parece ser que también se ha hecho con algún implante cerebral. Y bueno, la forma de los test era el participante se sentaba delante de un ordenador, le ponían una pregunta y él tenía que pensar en la respuesta, que tenía que ser de una única palabra. Entonces, en Facebook han desarrollado un algoritmo que es capaz de acertar esa palabra en un 60 a 76%. Entonces, bueno, pues están ya bastante avanzados y, bueno, es de esperar que en los próximos años, pues, incluso vayan a más. Y en el caso de Elon Musk, está con una empresa que se llama Neuralink y lo que han hecho ha sido desarrollar estos hilos con electrodos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que se implantan en el cerebro y que ellos lo que dicen es que, pues, se van a poder implantar más y que van a ser mejores que los que hay actualmente. Todo está por ver. Pero, bueno, pues, estas tecnologías se están desarrollando, están creando interés. El problema que tenemos aquí y que surge es que quizás el hecho de que una empresa como Facebook ya se empiece a meter en nuestro cerebro, pues, es algo que puede no gustarnos mucho, ¿no? Y hay un campo nuevo que está surgiendo, que es el campo de los neuroderechos, que yo creo que va a tener mucha importancia en los años venideros, ¿no? Bueno, seguro que muchos de los que estáis hoy aquí conocéis al médico neurobiólogo Rafael Yuste, que fue uno de los precursores de la iniciativa de Brain con el gobierno de Obama. Bueno, pues, este hombre es uno de los que está impulsando esta iniciativa de los neuroderechos que lo que quieren es asegurar que tengamos una privacidad mental, ¿no? Que va a ser muy necesaria si empresas como esta se meten de por medio. Pero, bueno, centrándonos un poquito más en lo que nos interesa a nosotros desde el equipo de neurotecnología, nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida o la salud de las personas, ¿no? Y lo que intentamos es, pues, hacer una convergencia entre campos de tecnología, como puede ser la ingeniería, la electrónica, la física, el machine learning, con campos más clínicos, ¿no? Que es la neurología o la medicina en general. Y, bueno, pues, lo que vemos es que hay muchísimas enfermedades en las que se pueden aplicar este tipo de tecnologías. Seguro que también la mayoría de los que estamos aquí hoy, desgraciadamente, conocemos o tenemos a alguien cerca que ha tenido una enfermedad y que lo que vemos es que el sistema sanitario muchas veces lo que ofrece se queda corto, ¿no? Entonces, personas que han tenido, que han sufrido un ictus, tienen ela o algún tipo de demencia, pues, generalmente, acaban postradas a una silla de ruedas y su calidad de vida es muy mala, tanto para ellos como para los que están cuidando, ¿no? Y yo creo que lo peor de todo, quizás, es que no vemos una solución, no vemos cómo poder ayudarles de mejor forma, ¿no? Entonces, aquí es donde la neurotecnología puede marcar esa diferencia. A mí lo que me hace curioso pensar es que somos muy buenos con las máquinas, ¿no? Si se nos rompe la pantalla de un móvil, la podemos sustituir. Si se nos rompe un cable, lo soldamos. Si un software funciona mal, se reprograma. Ahora, ¿podemos hacer algo parecido con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso en general? Pues, bueno, esto es un poco lo que vamos a intentar enseñaros hoy, ¿no? Las tecnologías que nos permiten poder leer, entender esas señales que emite nuestro sistema nervioso para poder actuar sobre él y poder, quizás, recuperar algunas de las funciones perdidas por algunas enfermedades. Pues, bueno, pues, esto que os digo es de crucial importancia, porque, aunque no me voy a meter mucho en números, es importante saber que estos trastornos neurológicos están creciendo de forma increíble. Y el coste que supone a la sociedad también. Entonces, el coste quizás, o estas cifras, cuando las vemos, podemos pensar que nos pilla como muy de lejos, ¿no? Pero es algo que estamos sufriendo y pagando todos a la vez que no estamos encontrando solución, ¿no? Y esto, si no se encuentra una solución, va a ser insostenible. Sin meterme mucho en detalle, os doy unos pequeños números. Bueno, pacientes con ictus que han sobrevivido ahora mismo a nivel mundial, tenemos 80 millones de personas. Hay 15 millones de casos nuevos al año. Y todo esto cuesta a la sociedad 100.000 millones de euros, solo contando Europa y Estados Unidos. O sea, que el mundo entero ya... Otro tanto, lo mismo tenemos con el caso de la demencia, ¿no? Tenemos 50 millones de personas actualmente que tienen demencia. Hay 10 millones nuevos casos al año. Y aquí es donde el coste es desorbitado, ¿no? Un millón de millones de dólares se gastaron en 2018. Y, bueno, pues las predicciones tampoco lo ponen mucho mejor, ¿no? Se ve que esta curva va creciendo. Entonces, bueno, pues hubo un estudio, hay un estudio que han analizado los datos de la carga que supone social y económicamente de estos trastornos en los últimos 25 años. Entonces, bueno, pues aquí vemos que el ictus y el Alzheimer son los más prevalentes, ¿no? Entonces, en este estudio lo que se veía es que, aunque en estos últimos 25 años hemos mejorado en la tasa de mortalidad, es decir, quizás nos hemos vuelto mejores en tratamientos paliativos, ¿no? En mantener a la persona con vida. Pero va en aumento. Todos estos casos van en aumento. ¿Por qué? Porque la sociedad va envejeciendo. Y entonces, vamos a tener más y más casos. Quizás la conclusión más interesante que hay que sacar de aquí, que reporta este estudio, es que se van a necesitar más profesionales con conocimientos en el tema de neurología, en este caso, neurocientíficos. Y que los sectores de sanidad se van a tener que adaptar a ofrecer nuevos servicios para poder tratar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, vemos que la neurotecnología aquí tiene un mucho muy importante. Bueno, y si os estoy diciendo que sabemos que hay un problema, conocemos que hay una solución. ¿Por qué no hay ya algo desarrollado, no? Entonces, bueno, pues, la respuesta es porque no es tan sencillo. Vamos a ver un poquito por encima qué sabemos de nuestro cerebro y del sistema nervioso. El punto número uno es que tenemos un cráneo. Es una capa de hueso que está por encima del cerebro y nos dificulta bastante el acceso. Entonces, no es como otros órganos que podemos pinchar, sacar y mirar qué hay dentro. El segundo tema es que tenemos 100.000 millones de neuronas, solo en el cerebro. Y esto hace que ya sean más que las estrellas que hay conocidas en el firmamento, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en esa cantidad, es que vemos que es algo ingente, una cantidad ingente de neuronas. Y a esto hay que añadirle que cada una de esas neuronas va a hacer conexiones que se llaman sinapsis con otras 10.000 neuronas que pueden estar cerca o que pueden estar lejos. Y esto lo que va a generar es una cantidad ingente de información, de mecanismos, de señales que tenemos que aprender no solo a leer, sino a interpretar. Y esto no lo hace nada fácil. Y la bendita del pastel es que las neuronas no es que sean todas una célula del mismo estilo. Entonces, hay diferentes tipos, tienen diferentes formas y diferentes funciones. Entonces, hay que aprender a conocerlas todas ellas. Entonces, bueno, pues esto lo que nos hace ver es que el cerebro es el órgano más complicado que tenemos. Y que quizás está siendo uno de los retos más complicados de entender para el ser humano, ¿no? Pero bueno, no todo son dificultades, algo hemos aprendido. Entonces, pues vamos a resumir un poquito aquí qué sabemos ya, qué hemos aprendido. Hace ya varias décadas se empezaron a hacer como unos mapas del cerebro. Se empezó a ver que ciertos grupos de neuronas en ciertas localizaciones se encargaban más de algunas funciones. Después esto, con el tiempo se ha ido viendo que no está tan localizado como se pensaba, ¿no? Que muchas veces son redes de neuronas que puede que estén en dos sitios distintos, las que se comunican para hacer una función. Pero bueno, sí que tenemos ciertas referencias que os voy a decir un poco las principales. Entonces, la banda naranja que veis aquí es el córtex motor, que es donde se generan las órdenes de movimiento para todos los músculos de nuestro cuerpo. Y este es importante porque lo vamos a mencionar muchas veces a lo largo del webinar. Un poco más lateral, en el lóbulo temporal tenemos la zona responsable también del habla o de la memoria. Y más posterior, en el lóbulo occipital, pues está, por ejemplo, el área que se encarga de la visión. Una de las cosas que hemos aprendido también, que quizás es de lo que más esperanza nos pueda dar para la rehabilitación, es lo que se llama la neuroplasticidad. Seguramente habréis oído hablar todos de ello. Y es que hasta hace no tanto se pensaba que nacíamos con un cerebro, se desarrollaba y moríamos con el mismo, que no podíamos cambiarlo. Y lo bonito que se ha visto es que sí, que a lo largo de toda nuestra vida podemos ir cambiando ese cerebro, lo podemos ir moldeando. Y esto es gracias también a un principio que se llama el Hedian Learning, que básicamente lo que dice es que las neuronas o las células que disparan juntas se unen. Esto para que lo entendáis más fácilmente, quizás imaginaos una campa llena de césped verde intacta y hay una persona que va andando por la misma parte todos los días. Pues al final se acaba generando un camino ahí, ¿no? Entonces, en el cerebro lo que se ve es que cuanto más se usa un camino, más se fortalece. Y esto se ilustra bastante bien en la siguiente imagen que os he puesto. A la izquierda tenemos un grupo de neuronas, una red neuronal. En el medio es la misma red neuronal tras unos días de un cierto entrenamiento cognitivo. Bueno, sería como sería en realidad. Y después a la derecha, esa misma red neuronal, ¿cómo habría cambiado tras dos meses de ese entrenamiento cognitivo? Entonces, como veis, se van fortaleciendo las conexiones y se van creando nuevas. De estos, de lo que nos vamos a aprovechar nosotros para la rehabilitación de funciones que se han perdido, ¿no? Bueno, también hemos aprendido a leer actividad neuronal. Y cuando digo neuronal, no me refiero solo al cerebro, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Y después tenemos el periférico, que es el resto de los nervios y, bueno, también a los músculos que llega al resto del cuerpo. Entonces, hemos aprendido a leer esas neuroseñales a lo largo de todo el cuerpo. ¿Y cómo podemos leerlas? Bueno, pues cuando las neuronas se comunican, generan unas señales que son electroquímicas. Entonces, nosotros somos capaces de detectar esa electricidad, esa parte eléctrica de las señales. Y esto se va a poder hacer a través de, tanto de técnicas no invasivas como implantables, que vamos a ver dentro de poquito. Y lo que yo os quiero mostrar ahora es para que tengáis una idea de, por ejemplo, una de las técnicas no invasivas, que es la resonancia magnética. Aquí, cómo se ve el cerebro de un paciente con ictus, que vemos que hay una zona que tiene distinto color, ¿no? No sé, espera. Estas zonas, que parece que están como medio vacías, es donde ha habido la hemorragia en el cerebro y en esa parte se han muerto las neuronas y donde debería haber materia grisa, materia blanca, pues ahora hay líquido cerebro espinal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos permite ver un poquito dónde está la lesión y qué capacidad de rehabilitación tenemos. Otro ejemplo también de una resonancia de un tipo de imagen cerebral es el SPECT, que en este caso lo que hace es medir el riego sanguíneo que llega al cerebro. Entonces, en la izquierda, en la imagen de la izquierda, podemos ver un cerebro sano, que lo que vemos es que la sangre está homogénea a través de todo el cerebro, ¿no? Y en un paciente con Alzheimer vemos que hay ciertos agujeros. Bueno, en realidad no es que tengan agujeros en el cerebro, ¿no? Es que se está viendo que la sangre no llega a esas zonas y entonces hay hipoactividad. Dependiendo de qué tipo de afectación tenga la persona, de qué tipo de enfermedad, estos patrones de hipoactividad van a variar. Bueno, pues aparte de leer, también hemos aprendido a escribir, a actuar sobre las señales eléctricas de nuestro sistema nervioso. Y un ejemplo de esto es el que hemos puesto al inicio de la estimulación profunda que se usa en Parkinson y hemos comentado que también en epilepsia, en dolor, en depresión. Y lo que consiste este sistema es una aguja, un electrodo, una aguja larga que se implanta en el cerebro y lo que hace es emitir unos impulsos eléctricos que van a frenar la actividad anormal de las personas con Parkinson. En eso suelen tener temblores, ¿no? Entonces alteran esa señal que emite el cerebro y consiguen tener unos movimientos ya más controlados. Entonces, bueno, hemos visto que sabemos leer, que sabemos escribir, pero quizás lo más interesante es combinar los dos, ¿no? Ser capaces de extraer información del sistema nervioso y en base a esa información que estamos extrayendo, tomar una decisión de cómo actuar, tenerlo ligado, ¿no? Es lo que se llama el bucle cerrado y todo esto en tiempo real. Entonces vamos a ver un vídeo que resume un poquito lo que hemos estado viendo. Bueno, pues las interfaces neuronales, que se suelen llamar también Brain Computer Interface, pero quizás es más adecuado llamar la interfaz neuronal, por lo que hemos visto que no solo es cuestión del cerebro, sino del sistema nervioso. Bueno, pues van a requerir de un sensor para extraer esa información del cerebro, ¿no? Y ese sensor va a mandar esa información a una unidad de procesamiento. En esa unidad de procesamiento, que puede ser un ordenador, una tablet o algo más pequeño, un chip, ahí se van a tratar esas señales. Se van a limpiar, se van a extraer ciertas características y lo que se va a hacer luego es traducir a algo, a un comando de actuación después, que se le puede enviar a otro ordenador, a otra tablet o a otro chip para que, a su vez, mande una orden de estimulación de nuevo, ¿no? Y bueno, pues es importante conocer, que lo hemos dicho ya antes, que hay dos tipos de tecnologías, las no invasivas y las invasivas, que vamos a ver un poquito ahora. Bueno, de las no invasivas, lo más típico para leer del cerebro suele ser la EEG, que os he mencionado antes, la electroencefalografía. Y para escribir en el cerebro suele ser el TMS, la estimulación magnética transcanal, ¿no? Pero, como hemos dicho que no solo estamos usando el cerebro, del sistema nervioso, también para leer tenemos unos sensores, que es la electromiografía, que se llama EMG, seguramente os sonará también. Y para la estimulación podemos tener también estimulación eléctrica funcional o no funcional, también poder actuar a través de luz, como infrarrojos. Entonces, bueno, pues hay distintas tecnologías que se pueden usar para esto. Y para los sistemas implantables hay dos tecnologías que son las más usadas, que es el ICOG o la electrocorticografía, que básicamente es una mantita de electrodos que se pone ya debajo del cráneo, para esto ya se necesita una cirugía, se pone ya debajo del cráneo, encima del cerebro y los electrodos están ahí. Tenemos esta tecnología o los microelectrodos intracorticales. Estos ya entran un poquito más profundo, unos milímetros, perdón, en el cerebro. Entonces, bueno, a primera vista, las no invasivas nos dan la impresión de que asustan menos, ¿no? Pero la realidad es que, aunque tienen ciertas cosas muy positivas, ¿no? Como es que se pueden usar también más en el día a día de la investigación o que tienen quizás también menos riesgos, ¿no? Lo que estamos viendo es que para una rehabilitación potente se necesita tener unas señales de más precisión, como es el caso de tenerlo implantado. Entonces, a Ander le suele gustar poner esta comparación, que tener algo no invasivo es como poner un micrófono fuera de una sala donde se está dando una conferencia. Entonces, captas muchas de las señales que hay dentro, pero hay mucho ruido. Y, sin embargo, con algo invasivo es como ya tener la señal directamente del micrófono del que está hablando. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo es esta tecnología invasiva. Esto es un microelectrodo que tiene 4x4 milímetros y se implanta en el cerebro. Y, generalmente, en los estudios que vamos a ver ahora, se hace en la corteza motora que hemos visto antes, ¿vale? Voy a pasar esto porque vamos un poquito justos de tiempo. Bueno, para que veáis un poco cómo se hace generalmente un estudio donde se le puede leer a la persona, tanto de EMG, lo que os he comentado antes, como de EEG. Vamos a ver este vídeo. Aquí se le limpia la piel al paciente. Se le empieza a poner unos electrodos de EMG. Y aquí van a leer la actividad. Perdón, vamos a parar. La actividad un poco muscular. Y después tenemos ya el casco de EEG, que aquí tienen que aplicar un gel para que haga buen contacto. Y aquí es donde va a grabar la actividad neuronal. En el caso de este proyecto, también se usó un exoesqueleto para el brazo. Y, bueno, pues también se le coloca, ¿no? Ander os comentará más adelante un ejemplo de un proyecto como este tipo. Bueno, pues con este tipo de tecnologías, con estas interfaces neuronales, se han empezado a hacer, en 2008 se empezaron a hacer ya primeros ensayos con monos, ¿no? Y después, en 2012, ya consiguieron que unas pacientes tetrapléjicas, esto se hizo en la Universidad de Brown y también después en la Universidad de Pittsburgh, todos en Estados Unidos, pudiesen controlar con el pensamiento un brazo robótico para coger un objeto y llevárselo a la boca, ¿no? En este caso, como vemos, es una botella y que pueda beber de ella. Entonces, lo que sabemos de los pacientes tetrapléjicos es que la lesión que tienen suele ser a nivel del cuello, en algún punto del cuello, ¿no? Entonces, no pueden mover ninguna de los cuatro miembros, ni los brazos, ni las piernas, pero las señales desde el cerebro les salen bien. Entonces, lo que tienen puesto es un implante cerebral en la zona del córtex que van a ver esa intención de movimiento en el córtex motor. Esa intención de movimiento se transmite, se transmite bien, o sea, la señal está correcta. Entonces, se va a transmitir a un ordenador donde va a interpretarla y ese ordenador va a dar la orden al brazo para que se mueva, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el momento en el que, tras 15 años, esta mujer consiguió beber por primera vez. Y esto es un logro tremendo. Bueno, aquí como el vídeo se corta y quería enseñaros la parte feliz del tema, pues este es el final, ¿no? Donde ya lo vive ella mejor. Otro ejemplo de esto es que, lo que os he comentado, que en la Universidad también de Pittsburgh se hizo a la vez con otra mujer y es algo similar. Una mujer tetrapléjica aprende, al cabo de unos días de entrenamiento, aprende a controlar el movimiento de este robot y al cabo de unos meses ya es capaz de hacer unos movimientos más precisos, ¿no? De agarre, de alcance. Y puede incluso, pues, llevarse a la boca ya chocolate para comer. Como que para estos pacientes, pues, es todo el mundo, ¿no? Voy a seguir para adelante, para que no sea un poquito de tiempo. Y ya en el 2016, también otro equipo en Estados Unidos, con otro paciente tetrapléjico, lo que hicieron es, en vez de usar un robot, pues, usaron la estimulación eléctrica, ¿no? Le pusieron, ahora vamos a verlo, le pusieron unos electrodos por el brazo para emular la orden cerebral que llegaría a esos nervios, pues, la emulaban con pulsos eléctricos y así consiguieron que el paciente moviese el brazo y la mano. Vamos a ver un poquito cómo son esos electrodos que le están poniendo al chico, cómo puede mover esa mano y vamos a ver que también puede mover los dedos, que está jugando con la guitarra. Aquí. Es capaz ya de mover dedo a dedo. Y después, un poquito más adelante. Vamos a ver cómo él, si intenta solo agarrar una botella, es incapaz de hacerlo, pero con los electrodos, pues, la agarra, la puede mover, incluso puede coger también una pajita, ¿no? Que vamos a ver ahora. Y estos son movimientos que, para los que saben que en enfermedades, en trastornos como estos, pues, es muy difícil de lograr la rehabilitación. Bueno, pues, ya los últimos ejemplos que os voy a enseñar, aquí nos habíamos centrado un poco en el brazo, que era la extremidad superior, pero ahí ha habido otro equipo, que era un equipo suizo de Curtin, que ha hecho algo similar, pero para movimiento de las piernas, ¿no? En este caso empezaron con monos en el 2016 y lo que hicieron fue tener también un implante cerebral en la corteza motora y ese implante se iba a transferir la información, se iba a comunicar de forma wifi con unos electrodos que tenían puestos en la espina dorsal en la parte del control de las piernas, ¿no? Incluso más a la joya de la lesión que tenían esos monos hecha. Y de esta forma, lo que hacían era como un puente, un bypass entre las órdenes del cerebro que debido a esa lesión no llegaban a la pierna, pues hacían un bypass y con esos electrodos conseguían emular los patrones de estimulación necesarios para realizar el movimiento. Entonces vamos a ver en el vídeo cómo el mono cuando tiene el sistema apagado, perdón, vamos a ver, no puede mover la pierna y cuando se lo encienden ahora en verde ya está pudiendo mover la pierna, ¿no? Y lo bonito es que este estudio consiguieron llevarlo a humanos. Entonces, esto creo que ya fue en el 2018, puede ser. Bueno, vamos a verlo de todas formas. Y aquí en este caso lo que se hace es implantar un array de electrodos que está a su vez conectado con un estimulador en la región de la médula que controla el movimiento de las piernas como con los monos y la diferencia de que esto haya funcionado en este caso y muchos otros equipos lo han intentado es que han encontrado una forma de que esos pulsos eléctricos fuesen exactamente como, bueno, exactamente igual no, pero parecidos a las señales verdaderas del cerebro, ¿no? Es decir, no es una estimulación continua, va a ser una estimulación a ráfagas y está conectado sobre todo con, no sé cómo decir, está conectado sobre todo con la intención de movimiento del paciente, ¿no? No es que se limita cuando se quiere la estimulación, sino que cuando el paciente está intentando moverlo pues es cuando esa estimulación va a funcionar. Y, pues, tras unos meses de entrenamiento lo que se vio es lo que estábamos viendo en el vídeo que, pues, algunos pacientes que llevan cuatro años sin poder andar consiguieron moverse sin necesidad de agarres externos, ¿no? Pues, bueno, pues, esto es un paso agirantado. Aquí vemos cómo la neurotecnología puede aportar mucho valor a varios de los tratamientos y ahora Ander os va a contar, perdón Ander, porque igual te deja un poco tiempo lo que estamos haciendo en el equipo de Tecnalia. Muy bien, perfecto. Gracias, Lara. Muy bien, pues, bueno, hemos visto unos trabajos espectaculares de diferentes grupos de investigación, tanto el último que hemos visto de Grecois-Curtin y Jocelyn Bloch en Suiza, como trabajos anteriores del proyecto Pain, que tienen que implantar los microelectros en el cerebro para controlar siempre algo externo, etcétera, y en Cleveland también. Son trabajos espectaculares que van hacia la tecnología asistiva, es decir, tecnología que siempre la tienes que llevar continuamente y si la desconectas, pues, vuelves a perder esa función. Luego también Lara ha mencionado el tema del aprendizaje por plasticidad neuronal, que lo que haría sería volver a reconectar. Entonces, si jugamos con esas dos tecnologías podemos empezar a pensar que aquí a lo mejor pues podemos producir una rehabilitación, una reconexión del sistema nervioso. Eso es uno de los focos que tenemos en nuestra área de investigación dentro de Tecnalia, en la neurotecnología de Tecnalia y me gustaría contaros un poquito lo que estamos haciendo en este tipo de proyectos. Ahora si puedes avanzar un poquito, por favor. Gracias. Bueno, nos hemos centrado bastante en lo que es el ictus, que antes Lara ha comentado también lo que son los números y esto es básicamente cómo se produce. Se puede producir por una ruptura, es decir, por una hemorragia cerebral o se puede producir por una isquemia o una trombosis, es decir, cuando llega la sangre por alguna de las dos razones o porque se rompe un vaso y se pierde por el camino o porque se produce un atasco, por decirlo de alguna manera. Eso produce que las células no les llegue la sangre, no les llegue el alimento y mueren. Y por eso se produce un agujero, por decirlo de alguna manera, en una de las vías, en las vías piramidales que conectan el cerebro con los músculos. Con lo cual, esa señal que nosotros intentamos mandar a los músculos de me quiero mover, intento moverme y eso se genera en el cerebro, pero la señal no llega porque hay un agujero en el camino. Nosotros intentamos hacer un bypass. Entonces, el proyecto del ictus, yo creo que estos datos los podemos poner por encima porque ya sabemos que es una barbaridad de pacientes los que sufren de ictus y muchos de ellos se recuperan y muchos otros no y se quedan con algunas dolencias. En este caso, lo que suele suceder es que el paciente llega al hospital, hay mucha energía que se ha gastado últimamente en lo que es la prevención y en la educación de los pacientes con lo cual se ha ganado muchísimo porque el tiempo es vida, el tiempo es oro y es decir, en cuanto se tiene un ictus lo mejor que puedes hacer es llegar al hospital lo antes posible porque cuanto menos tiempo pase más se puede prevenir la lesión, es decir, la lesión va a ser menor. Con lo cual, llegan a esa unidad del ictus y en lo que están pues suelen estar unos días hasta que se estabiliza más o menos el paciente y entonces luego se determina después un grupo especializado de neurólogos y de médicos rehabilitadores básicamente te dicen bueno, pues ahora lo ideal sería que hiciera este tipo de rehabilitación ese tipo de rehabilitación normalmente pues depende mucho de donde se esté en la geografía qué hospitales haya cerca cuánto tiempo se pueda tener si tiene un seguro privado o seguro público en el seguro público todos entramos pero hay listas de espera y hay muy poco servicio privado de esto es decir, lo que se debería hacer que dicen todas las recomendaciones internacionales de lo que se debería hacer en la rehabilitación de infarto o de ictus perdón, por ictus infarto cerebral o ictus no se realiza entonces es un problema porque la rehabilitación no se logra y no se hace todo lo que se podría hacer y esto que produce pues bueno pues produce que los pacientes al final pues tengan un mayor déficit y eso pues son menos productivos la familia tiene son más dependientes la familia tiene que dar más cuidados etcétera etcétera una reducción de costes a corto plazo pero un incremento de costes a largo plazo entonces bueno no lo digo yo hay un montón de modelos económicos que comentan esto entonces ¿qué sucederá después de ictus? bueno pues hay un problema de control motor que no se puede como he dicho antes tenemos ese agujero entre las vías que llevan las señales del cerebro a los músculos y hay un problema de que no llegan esas señales a los músculos con lo cual esos músculos no se mueven o se mueven mal hay una atrofia precisamente porque no se mueven y hay una espasticidad es decir se deja de inhibir unos músculos y lo que suele suceder es que se forma esta mano en garra que es que hay una hiperexcitación de los flexores y una inhibición de los extensores con lo cual no pueden abrir la mano ni extender el brazo y automáticamente muchas veces están así eso produce un acortamiento de los tendones cambios labio mecánica a veces hasta dolor y bueno pues obviamente todo esto mina la motivación y hay muchos pacientes que entran dentro de una depresión después de haber sufrido un ictus estos son básicamente los problemas que genera el ictus y bueno hay bastante trabajo que se ha hecho en las últimas décadas cómo rehabilitarlo y hay bueno obviamente lo estándar es la fisioterapia y la fisioterapia hace muy bien porque mejora la biomecánica mejora la espasticidad diferentes tratamientos con la terapia en espejo tenemos grandes expertos también como la profesora Ana Bengoetxea que está en la Universidad de Bruselas también trabaja en el País Vasco etcétera pues que son personas que diseñan este tipo de fisioterapia orientado a objetos basándose en la neurociencia que está detrás con lo cual es muy importante esto claro el problema que tiene la fisioterapia es que bueno a veces tiene un efecto y otras veces no sobre todo si no tiene un movimiento residual el paciente es decir si el paciente está completamente paralizado no puede mover un poquito las manos ni los dedos pues es muy difícil para los fisioterapeutas saber si ahí se está produciendo algo o no y entonces es muy difícil ajustar a una terapia también para mejorar esa atrofia muscular y el tono muscular pues si hay tecnología como la estimulación eléctrica funcional y los exoesqueletos robóticos que ayudan a mejorar un poco el movimiento etcétera y el volumen del músculo y luego están las interfaces neuronales o la estimulación directa cerebral como puede ser la estimulación por estimulación magnética transcranial también hay terapias celulares que se están desarrollando en paralelo y luego pues las interfaces neuronales y la convergencia de todas estas tecnologías tiene que dar en algún lugar y en algún momento a una solución esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla es uno de los estudios clínicos que hicimos conjuntamente con la Universidad de Tuping en Alemania en el que pacientes intentaban moverse nosotros lo detectamos con la actividad que hay en el casco de electroencefalografía que es ese casco que se pone en el gel ahí se ve la actividad eléctrica del cerebro y por ahí podíamos detectar un poquito cuando el paciente quería moverse y cuando lo detectamos desmovíamos y hacían el movimiento que querían hacer es decir volvíamos a reconectar el cerebro con un movimiento cuando no podían moverse al hacer esto durante varias semanas pues vimos que en el grupo en el que lo hacíamos esos pacientes mejoraban y teníamos un grupo en el control en el que ellos pensaban que estaban moviendo el robot con la mente pero en realidad lo que estaba sucediendo es que el robot se movía aleatoriamente y esos no mejoraron con lo cual esa unión entre acción y reacción es lo que generaba esa plasticidad neuronal y que al final finalmente pues de alguna manera volvían a reconectar el cerebro con los músculos es decir no estamos hablando aquí de una recuperación de que bueno volvían a tocar el piano ni mucho menos estamos hablando de pacientes que llevaban igual seis años con una parálisis total y empezaban a poder mover pues un poquito los dedos un centímetro así es decir abrimos la puerta a la esperanza la puerta al futuro a posibles terapias por favor Lara muy bien esto es otro de los proyectos en los que estamos trabajando y es una cosa similar en este caso nos basamos en la actividad residual de los músculos es decir aunque muchos pacientes quedan paralizados totalmente y no tienen movimiento residual muchos otros muchos más tienen movimiento residual es decir son capaces de contraer los músculos de la mano o el brazo y a veces pues lo hacen mal es decir intentan extender el brazo y en vez de producir una extensión del brazo lo que se produce es una flexión entonces lo que lo que hacemos nosotros es entrenamos un clasificador en un lado en el lado sano y lo ponemos en el otro lado con lo cual volvemos a entrenar y enseñar a reaprender a los músculos cómo tienen que moverse de una manera correcta y esto con la acción-reacción volvemos a intentar juntar las cosas de una manera correcta para que el paciente pueda volver a moverse de una manera correcta siguiente por favor bueno esto es una si este es el concepto en general que hemos desarrollado conjuntamente con la universidad de Tübingen en Alemania y un par de empresas de Alemania Brain Products para el hardware y Promotion Software para el videojuego serio esto es una inmersión el paciente está trabajando controlando el exoesqueleto con la actividad muscular y la actividad cerebral conjuntamente porque así lo que hacemos es unir las dos y se mejora mucho esa plasticidad y además está en un entorno agradable es un videojuego con lo cual se motiva etcétera a pasar unas cuantas horas que es lo que hace falta para producir esa rehabilitación pasamos a la siguiente esto es un concepto que estamos desarrollando desde el 2010 es un proyecto que lleva mucho tiempo pero que realmente ha empezado desde el 2017 en el País Vasco y en el que bueno hay una paciente que tiene un implante cerebral y que está moviendo este exoesqueleto robótico en un programa similar para conseguir esa rehabilitación se produce un registro de actividad con unos microelectrodos eso es como hemos visto antes que comentaba Lara eso se implantó ya hace tres años no ha producido ningún problema y se realiza la rehabilitación en un régimen se le manda a su casa y después viene todos los días a rehabilitar con nosotros no voy a comentar nada más porque estamos no hemos publicado nada pero vamos lo que hacemos es una detección de la intención de movimiento y con eso lo que hacemos es mover el exoesqueleto robótico como se debería con unos movimientos programados que conjuntamente con los fisioterapeutas porque esto es una herramienta para los fisioterapeutas se consiguen hacer movimientos funcionales que sabemos que en la fisioterapia si pudiera hacer un poquito de movimientos resultan en rehabilitación y aparte que tiene una base neurocientífica detrás con lo cual conectamos cerebro, músculos y movimiento sabiendo que son movimientos funcionales que tienen un objetivo y haciendo esto durante mucho tiempo volvemos a reconectar los músculos es lo que estamos haciendo es lo que vamos a intentar producir en este proyecto tan interesante y tan pionero a nivel mundial lo que queremos hacer volviendo otra vez a lo que es el circuito del paciente habitual es reducir los tiempos reducir el gasto es decir que ese paciente entre directamente en este tipo de proyectos aunque sea un coste inicial mayor que el coste habitual que es simplemente pagar a un fisioterapeuta podemos pensar que si se dedican tres robots a la vez se puede producir la rehabilitación un fisioterapeuta podría estar atento a tres pacientes a la vez más o menos y podrían hacer en vez de media hora de rehabilitación pues igual una hora y media los tres pacientes con lo cual con eso se mejora el tiempo y además este sistema produce esa neuroplasticidad mejora mucho más la eficiencia de la rehabilitación y en menos tiempo se produce una mejora muchísimo mayor lo que hacemos es también trabajar con otro tipo de aplicaciones aplicaciones con el sueño por ejemplo la higiene del sueño es decir es importante también mencionar que el sistema nervioso no solamente es el cerebro el sistema nervioso es decir todos los órganos de nuestro cuerpo están enervados por el sistema nervioso si somos capaces de leer y escribir como decía Lara anteriormente pues seremos capaces de poder modular controlar optimizar o aumentar las funciones de diferentes órganos del cuerpo entonces uno de ellos es el cerebro y es en el que nos estamos centrando hoy pero más adelante si os interesa pues podemos encontrar algunas cosas más del sistema perifénico el sistema nervioso autónomo que son muy interesantes porque se pueden regular funciones pues como por ejemplo funciones sexuales funciones de estreñimiento por ejemplo que tenemos otro proyecto etc. en el problema de sueño lo que hacemos es intentar mejorar el sueño el sueño es importantísimo la higiene del sueño es importante cada vez se sabe más y se le presta más atención porque nos permite saber cómo se consolidan las memorias nos permite hacer una limpieza cerebral y nos permite asignar pesos a diferentes neuronas y así se aprende y se consolida el aprendizaje y todo esto nosotros lo abordamos desde la neurotecnología pues registramos las señales durante el sueño las procesamos y también estimulamos durante el sueño para optimizar esa consolidación de la memoria la siguiente por favor bueno como he comentado antes no solamente se trata del sistema nervioso central o cerebro únicamente es decir también todo lo que es la periferia y un ejemplo de uno de los proyectos que tenemos en el sistema autónomo pues es el problema del estreñimiento en el que hay muchísimas personas en el mundo que tienen este problema y no existe una terapia de rehabilitación de hecho no existe ninguna son todo terapias farmacológicas que tienen unos efectos secundarios bastante importantes y en los casos extremos lo único que se permite hacer es la cirugía nosotros aquí trabajamos con el implante es de una empresa alemana que se llama Corte que trabaja con nosotros y también con la Universidad de Friburgo y con el centro de cirugía mínima invasiva de Jesús Susson que es un centro espectacular para hacer estudios preclínicos y en CERDOS lo que intentamos hacer es buscar una forma de generar unos movimientos en el colon para evitar que se produzca el esterilidad siguiente por favor voy un poquito más rápido porque si no nos vamos del tiempo entonces estamos hablando de que esto que estamos comentando ahora mismo se podría denominar la electrocéutica o la medicina bioelectrónica que es decir estamos intentando escribir y leer del sistema nervioso para conseguir controlar restaurar o mejorar funciones de cualquiera de los órganos si fuéramos capaces de descifrar el mensaje que pasa por esas vías esto es por un lado esos son proyectos como por ejemplo que tenemos la constipación es traducido del inglés en realidad es el estreñimiento nosotros lo que hacemos son ensayos clínicos es decir ayudamos a las empresas o a las instituciones científicas que tengan una idea a llevar esto a la práctica clínica es decir desde el concepto desde la conceptualización del sistema es decir ayudamos en esa conceptualización la ciencia que está por detrás cómo se podría mejorar cómo se podría hacer esa tecnología cómo se podría desarrollarla a través de la red de contactos que tenemos a través de nuestro equipo de investigadores diseñamos ese estudio clínico o ese estudio científico lo llevamos a la práctica clínica a través de estudios clínicos avanzados para poder más adelante ayudar a esa empresa añadiendo valor a ese desarrollo a que puedan tener un producto y que puedan llegar a tener esos datos para la certificación de ese producto y llevarlo al mercado eso es parte de lo que hacemos nosotros sin olvidar que tratamos el cerebro hemos hablado de algunas cosas de algunos proyectos como los de ictus como los de higiene del sueño etcétera también tenemos algún proyecto con lesiones nubulares pero también tenemos algunos otros como puede ser la migraña y algunos otros más es decir las aplicaciones son interminables no podemos obviamente atacar a todas a la vez pero tenemos proyectos y según vamos haciendo estos proyectos vamos avanzando vamos mejorando toda esa tecnología es decir cuando empezamos la presentación veíamos esta gráfica de cómo ha ido avanzando la neurotecnología a lo largo de la historia y vemos que en el 2013 fue el último hito de las prótesis visuales pues a lo mejor estamos a punto de ver unas prótesis de comunicación o de restauración motora si la gente que se mete en este mundo a invertir que son ya hemos visto Zuckerberg y también Elon Musk bueno este tipo de visionarios que lo que hacen es porque tienen mucho dinero invertir en donde ellos creen que se puede beneficiar la sociedad o ellos mismos pues a nosotros nos viene bien que hayan visto la neurotecnología como algo importante porque veremos una inversión en estos campos y veremos muchos de nuestros sueños y de estos proyectos llevados al mercado o a la práctica clínica con lo cual quizás estemos a punto de ver un cambio radical en lo que conocemos como la medicina moderna y empezamos a ver que no solamente recetan fármacos sino que a lo mejor recetan implantes neurotecnológicos que puedan ayudarnos a regular las funciones de los armados y creo que hasta aquí llegamos y nos hemos ido un poquito de tiempo pero espero que podamos responder a vuestras preguntas que he visto que tenemos muchas este es el equipo que tenemos en Tecnalia yo lidero el equipo y estamos en el equipo somos siete personas más obviamente todo el equipo de Tecnalia que está detrás que somos muchísimos y claro esto es un campo transversal multitecnológico multidisciplinar en el que necesitamos también pues de otra mucha gente de Tecnalia y de hecho trabajamos conjuntamente pero digamos que este es el grupo el núcleo duro por decirlo de alguna manera y luego también todos nuestros partners asociados de las diferentes clínicas con las que trabajamos diferentes universidades con las que trabajamos hemos mencionado la Universidad de Berkeley pero también es uno de los aliados importantes y tenemos clientes neurotecnológicos importantes también como IOTA que por ejemplo es una startup en Estados Unidos que hacen unos microimplantes que se llaman Neural Dust y que son básicamente micro-nanoimplantes que se pueden implantar en el sistema nervioso y son wireless con lo cual esa píldora o esa receta que estamos hablando pues quizá esté más cerca de lo que se ha pensado muy bien muchas gracias voy a ir ahora mismo al Q&A a las preguntas y respuestas y veo que tenéis habéis hecho unas cuantas preguntas vamos a intentar responderlas poco a poco voy a responder a la primera pregunta que es de una persona anónima que dice una encefalitis herpética produjo una lesión simétrica en el lóbulo temporal en la zona del habla pérdida de psicomotricidad fina de lengua y boca y del habla ¿hay alguna solución presente o futura para poder hablar? pues esta esta pregunta es muy interesante no nos da tiempo para cubrir todas las aplicaciones pero sí sí que hay algo es decir hay trabajos espectaculares ahora mismo en la universidad de Berkeley y en la universidad de Estén en Alemania conjuntamente con la universidad de Utrecht en Holanda que han decodificado diferentes fonemas del habla con implantes cerebrales con electrocorticografía esa mantita de electros que mencionaba Lara antes se puede decodificar las palabras no solamente eso también hay otro tipo de neurotecnología como algunos implantes bueno no son implantes de hecho son una ortesis que se pone en el paladar y que tiene unos sensores y se puede estimular y se puede manejar con la lengua etcétera y ayuda al entrenamiento de sus músculos cada caso es un mundo y habría que trabajarlo y habría que mirarlo ahora mismo no hay ninguna solución a nivel de mercado es decir no hay nada hecho pero a nivel de investigación sí se está trabajando sobre eso y probablemente en un futuro cercano pues esperemos que se pueda tener una prótesis también para problemas de área luego tenemos aquí varias preguntas más tenemos una pregunta de Imanol sobre si la neurotecnología va a suponer un peligro en el futuro y esta pregunta se la va a pasar a Lara vale bueno intento ponerla a la cámara aquí estoy bueno la neurotecnología un problema en el futuro un peligro el otro día estuvo dando una charla Rafael Justel que os hablaba antes y lo que comentaba él que me gustó mucho es que también incluso cuando se inventó o descubrieron el fuego también a esa gente les parecería algo peligroso y quizás hay que ver que no es tanto la tecnología en sí el peligro sino cómo la usemos entonces pongamos las herramientas para que se use bien tengamos en cuenta bien lo de los neuroderechos vayamos adelantándonos a cosas que puedan suceder pero lo que no podemos es frenar un avance de neurotecnología que pueda servir para tratar enfermedades que actualmente no tienen no tienen otra solución ¿no? entonces bueno pues eso que sepamos usar la herramienta pero no no la censuremos no se te oye Ander perdón perdón que era una pregunta de Sara que preguntaba cuándo podremos ver la solución de la rehabilitación de ictus en la clínica y yo estaba comentando que en la clínica ya está está como un como un estudio clínico de investigación y hay algunas soluciones en el mercado muy precarias pero hay algunas y estamos empezando a verlas es decir el plan nuestro es que nuestra solución llegue al mercado en unos dos a tres años pero no somos los únicos que estamos trabajando en ellos hay algunos otros nosotros pensamos obviamente que la nuestra es una de las soluciones sino la más avanzada en cuanto a eficiencia y eficacia pero vamos que estar está y a nivel de que puedan disponer de ellos centros de rehabilitación pues esperemos que lo puedan disponer en muy poco tiempo tenemos otra pregunta dos preguntas más Arantxa pregunta ¿cómo podemos acceder a ser un paciente en alguno de vuestros ensayos clínicos? bueno esta la voy a responder yo si te parece bien y es bueno nos podéis contactar a cualquiera de los dos tanto a Ana como a mí para para este tipo de casos normalmente los estudiamos uno a uno obviamente los criterios de inclusión en cada uno de los estudios de los que hacemos son muy específicos entonces no es tan fácil que bueno que se cumplan los criterios de inclusión y tenemos que tener un estudio en marcha estos estudios son bastante caros económicamente hablando y dependemos también siempre de la financiación que podamos conseguir tanto pública como privada que es siempre un problema es decir ¿cómo puede ser que esta tecnología que puede ayudar a tanta gente y ahorrar tanto dinero al sistema de salud no se ejecute? bueno pues ese es el problema del retorno y de la inversión a corto plazo hay gente que tiene las miras muy cortas y hay gente que tiene las miras muy largas pero eso os parece ser que no están por aquí entonces si nos contactáis pues podremos ver si 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 os podemos si os podemos meter en alguno de los estudios si entras dentro del criterio de exclusión y la última pregunta pero que podéis preguntar más si queréis se la voy a pasar a Lara y es de Aitor Martín y comenta muchas gracias por la charla ha sido muy interesante ¿existen diferencias en los resultados de las terapias que aplicáis en vuestros proyectos entre pacientes agudos y crónicos? Vale nosotros principalmente Aitor en el tiempo que nos hemos centrado ha sido en pacientes crónicos en agudos no hemos estado tratando entonces si que hay diferencia si que debería haber diferencia porque en la ventana de los agudos la capacidad de rehabilitación es muchísimo mayor que en los crónicos pero quizás pues hemos empezado por esos casos más complejos complicados que no tenían ya otra solución y si vemos que funciona ahí esta tecnología se puede ver que tendrá muchísimo más potencial en pacientes agudos que bueno que puede ser quizás un siguiente paso a implementar que comparta Ander su opinión si quiere añadir Sí, no, exacto la respuesta es correcta y bueno pues hasta aquí ha llegado el webinar de hoy muchas gracias por haber estado ahí espero que os hayamos abierto un poquito la mente pensando y descubriendo que ya había ciborx entre nosotros toda la gente que tiene marcapasos implantes cocleares y muchas otras cosas son realmente ciborx que ya están ahí desde el 56 es decir ya llevamos mucho tiempo con ciborx entre nosotros no es ciencia ficción otra cosa es las funciones que nosotros podamos mejorar etcétera sabemos que hay mucha inversión ahora mismo de capital privado en este tipo de campo que hasta ahora la inversión había sido mayoritariamente pública que hay un interés grandísimo que se ha visto un potencial enorme de utilizar el sistema nervioso cada vez se empiece porque cada vez se aprende más y se entiende más qué es lo que está sucediendo con lo cual el potencial de la neurotecnología en todos los campos no solamente la salud es gigantesco ya hemos visto que hay intenciones de Facebook de utilizarlo para la comunicación lo mismo Elon Musk ellos lo quieren para la comunicación entre personas para por decirlo de alguna manera tienen el sueño de que la gente se pueda comunicar por telepatía otra cosa es que eso se pueda hacer y cómo se puede hacer eso podemos discutirlo y podemos entrar en los detalles de cómo de real es eso cómo son esas acciones que se plantean en un futuro pero a nivel clínico lo que se está viendo es que tienen un potencial inmenso que va a haber una irrupción terrible de tecnología disruptiva en los siguientes dos o tres años que vamos a empezar a ver cómo va a cambiar la medicina por esta electroceutica o medicina bioelectrónica que básicamente es neurotecnología ya que la mayoría se inciden en trabajar sobre directamente sobre el sistema nervioso y veremos cómo esto cambia nuestra sociedad no solamente la medicina sino la sociedad la ética necesaria las leyes necesarias y cómo vamos a ser capaces de pilotar este nuevo cambio sin que nos pille el tsunami es decir vamos a surfear esta nueva ola de tecnología y cómo vamos a ser capaces de sacar lo mejor de ella para poder ayudar o dar solución a problemas que llevan sin solución demasiado tiempo entonces bueno es una puerta a la esperanza en muchos aspectos es un campo muy interesante muy multidisciplinar complejo en el que nosotros estamos posicionados desde luego de una manera interesante tanto desde el punto de tecnología como desde el punto de las redes de contactos que tenemos y de los diferentes ensayos clínicos que estamos llevando a cabo con lo cual pues yo veo un futuro prometedor de esta tecnología y bueno si no trabajaría en esto y la verdad es que motiva muchísimo ver este tipo de cosas de momento no ha entrado ninguna pregunta más así que si te parece bien Lara damos por concluido el webinar muchas gracias a todos muchas gracias Lara muchísimas gracias gracias a todos por asistir bueno pues muchísimas gracias y hasta la próxima gracias